Hoy te voy a mostrar cómo puedes desbloquear tus emociones y abrazar una vida más creativa y consciente. Recuperarás tu motivación, encontrarás una manera de canalizar la ansiedad y empezarás a gestionar tus emociones. Todo esto logrando un hábito de bienestar que dure en el tiempo. Con sólo 15 minutos al día causarás una transformación exponencial. He preparado un desafío de 30 días llamado Diario de Emociones, donde ponemos foco en la expresión y la actividad diaria que construye el hábito. Yo soy Flor Budiño, arte terapeuta y coach ontológico profesional. Mi pasión es ayudar a las personas a transformar su realidad. Haz clic aquí debajo si quieres empezar desde hoy. Esta es tu oportunidad para conocerte, explorarte, sanarte y amarte. Te espero.